Música Bueno pues, todo va llegando ya a su fin Vamos a ver el grupo número 10 Santo Benito El nivel de año bíblico Con el tema, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés Los integrantes Tenemos como guía, Angie Chica Los catechizando, Juan Armijo Es el Nagoador Santa Tigre, la Nagoadora Santiago Octavo, gente Carelis Sintre, gente Y Genuicale, tenemos como Pedro Somos integrantes del grupo 10 Número 10, adelante Muy buenas noches, papitos y mamitas Nosotros, como dijimos, somos el grupo número 10 Santo Benito, les traemos a presentar el tema de la llegada de Pentecostés De una forma muy bonita Primeramente agradecerle a la Virgen María De en su mes Tan nuestra intercesora que siempre pasa a nuestro lado Nuestra Madre Santísima Queremos conmemorarle este día Y también les vengo a compartir una frase del Papa Francisco Que dice Espíritu Santo, que mi corazón esté abierto a la palabra de Dios Que mi corazón esté abierto al bien Que mi corazón esté abierto a la belleza de Dios todos los días A continuación, mis chicos Sigan Entonces se volvieron a Jerusalén Y en el momento llamado de los Oliguas Veniste a poco de Jerusalén Al espacio del camino a Zabalco Y cuando llegaron subieron al Espíritu Superior Donde vivíamos Pedro, Juan, Santiago y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Santiago del Espíritu Simón el Celote y Juan el Santiago Todos ellos perseveraban en oración Con un mismo espíritu en compañía de una mujer De María, la madre de Jesús y de su mamá Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en un mismo lugar De repente vino del cielo un ruido Como el de una ráfaga de viento impetuoso Que llenó toda la casa en la que se encontraban Se les aparecieron unas lenguas como de fuego Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Quedaron todos llenos del Espíritu Santo Y se pusieron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les concedía expresarse Había en Jerusalén hombres piadosos Que allí residían Venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo Al producirse aquel ruido La gente se congregó y se llenó de estupor Al oírles hablar a cada uno en su propia lengua Estupefactos y admirados de cientos ¿No son galileos todo esto que nos están hablando? ¿A pesar de que nosotros les hablamos nuestra propia lengua nativa? Partos, Medos y Alamitas Habitantes de Mesopotamia Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Pantila y Cristo La parte de Libia fonderiza con Cire Por ateros romanos, judíos y prosélitos Crencias y árabes Todos les oímos hablar en nuestra lengua Las maravillas de Dios Todos estaban estupefactos y perfelejos Se decían unos a otros ¿Qué significa eso? Otros en cambio decían riendos Están llenos de mostos Dejan a tu micrófono Entonces Pedro presentándose con la voz antes Levantó su voz y les dijo Judíos y habitantes Todos de Jerusalén Que os quede esto bien claro No están estos borrachos Como vosotros suponéis Pues es la hora tercia del día Sino que es lo que dijo el profeta Sucederá en los últimos días Dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros enseñarán sueños Y yo sobre mis siervos y mis siervas Derramaré mi espíritu Haré predigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes de que llegue el día grande del Señor Y todo el que invoque el nombre del Señor Se salvará Derramaré mi espíritu Listo chicos Muy bien En este momento vamos A continuación Van a responder Las preguntas que se nos han sido designadas Acerca de nuestra dramatización Por parte de Carelis y Henry ¿Cómo fue el encuentro de él o los personajes con María? Según la lectura A pesar de la persecución judía Se juntaron con los apóstoles Para permanecer juntos en oración Y esperar al Espíritu Santo La Virgen María estaba con ellos ¿Qué causó en la vida de los personajes tener la presencia de María? Luego de la muerte de Jesús La Virgen María se convirtió en la madre de todos nosotros Cuidando los pasos de cada uno de los apóstoles Y asegurándose que la palabra de su hijo sea cumplida como estaba escrito Tres ¿Qué nos enseña y qué causa en nosotros este encuentro con María? Nos enseña que nuestra Madre Santísima permanece en nuestras vidas Para darnos su bendición Guiarnos y ayudarnos a cumplir nuestras metas en nuestras vidas Que realicemos el bien como su hijo amado nos lo ha enseñado Gracias